Mariquita mierda, yo te lo decía Que tarde yo temprano mi vida, no tienes de vivir Mariquita mierda, yo te lo decía Que tarde yo temprano mi vida, no tienes de vivir Ahora me voy pa' bajo, a ver un amor que tengo Me dicen que casi, no me caiga, ahorita vengo Ahora me voy pa' bajo, a ver un amor que tengo Me dicen que casi, no me caiga, ahorita vengo Ven para que vaya, ella volverá Si amor es para llevar mi vida, se los va a entregar Bravo!